¡Ey! A mi parecer También lo está el Inter También lo está el Inter Solo tenemos dos empates y cero derrotas Y el Milan y el Inter están ahí a dos y tres puntos No sé, la verdad Están un poco pesados los dos equipos También en Champions estamos bien Hemos conseguido buenas victorias Y de hecho creo que estamos ya Clasificados para octavos Creo que quedó un partido Y efectivamente estamos clasificados Y como primeros Después de haber hecho un pleno de victorias En las cinco primeras jornadas Así que estamos bastante bien Esta está siendo nuestra temporada Igual llegan ahora Tres partidos seguidos de Liga que perdemos Nos eliminan en primera ronda de Copa Y en octavos nos toca el Madrid y nos echa Pero lo mismo la verdad es que la cosa pinta bien No sé cómo va a acabar He mandado a los ojeadores Y bueno, pues que vayan Vamos a ir fichando jugadores otra vez para el filial Que lo tenemos vacío Y no tenemos mucho espacio en el primer equipo Pero bueno, algo hay Hay cinco espacios Cinco espacios No sé cómo he dicho espacio Da igual Hay cinco espacios así que... Bien Creo que hay sitio para Subir a algún jugador Vale, vamos al primer partido del episodio Contra Genoa en casa Y nada, pues Titulares Titulares ya ganar, ¿no? Calabria y Ventancourt juegan por las lesiones de Pogba y... Y yo cancelo Y vamos a por ese primer partido contra Genoa Vamos a ver si ganamos Yo creo que sí, ¿no? Estamos en una muy buena racha Como decía Once victorias en trece partidos Dos empates No hemos perdido aún Tampoco hemos perdido en Champions Tienen cinco victorias en cinco partidos de Champions Estamos intratables Cristiano Hace un doblete Y con este doblete de Cristiano Ya poco más hay que ver Poco más hay que ver Pues dos a cero Victoria con un doblete de Cristiano Y otra victoria más Que sumamos Y que espero que el Milán o el Intra hayan perdido Para meterles puntos, tío De ventaja Bueno, nos jugamos el último partido contra el Lyon No hay nada que jugarse realmente ¿Vale? El Lyon está clasificado Nosotros también El Lyon está clasificado como segundo Nosotros como primero No se juega absolutamente nada en este partido Pero si ganamos mejor Oye Es una realidad Mejor ganar que perder, ¿no? No nos jugamos absolutamente nada Pero si ganamos al Lyon Hacemos un pleno de victorias Cosa que no estaría nada mal Oferta por Gera Yo a Gera le voy a aceptar 100 ofertas Y va a rechazar 99 Pero sí Cifras exactas, ¿eh? Poco ha recuperado No sé si... No, no No voy a forzar lo más mínimo, ¿eh? No voy a forzar lo más mínimo Para ponerlo en un partido contra el Lyon En el que no jugamos absolutamente nada Vale A no ser que me hubiese llegado un mensaje De Poco diciendo Estoy listo Pero como no me ha dicho nada De que esté listo Voy a mirar cómo está, pero En esas condiciones podría jugar Pero no voy a forzar lo más mínimo Es un partido en el que no nos jugamos absolutamente nada De hecho, podría poner incluso a los suplentes Para que los titulares jueguen con la Sampdoria Y no me parece una tontería Aunque, bueno, hay cuatro días de descanso Yo creo que los titulares juegan ahora Y pueden jugar después también Vale, pues nada Vamos a ir sin Pogba Sigue Bentancur Que, bueno No considero que lo esté haciendo mal Y Pogba seguramente ya contra Contra la Sampdoria Así que vuelva No sé si jugar contra la Sampdoria O esperar a jugar algún partido del mes de enero Aunque el mes de enero ya sabéis que ya Mercado también La verdad es que no lo sé Puede ser que juguemos contra la Sampdoria Fekir ha fallado un penalti para el Lyon Y ni va a la marca para nosotros Increíble Increíble comienzo Increíble comienzo Increíble continuación Increíble final Porque acabamos ganando 0-1 a la Olimpí de Lyon Madre mía, tío Ganamos al Lyon Y con esto hacemos un pleno de victorias En la fase de grupos de la Champions Hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no hacíamos esto De hecho, no sé si lo hemos hecho alguna vez En este FIFA 19 Ahora mismo Dudo de si hemos hecho esto alguna vez en FIFA 19 Jugador del año Griezmann con el pelo multicolor este ¿En qué equipo está Griezmann? Está en el Atlético de Madrid ¿Quién ganó a la Champions? Por saberlo Eh, no, no El Champions no tengo que entrar en la Supercopa de Europa Que fue el Liverpool Manchester United Estamos hablando de que el Liverpool ganó la Champions Y el Balón de Oro se lo llevó a Griezmann ¿Y la temporada pasada era? Bueno, no, este verano pasado ha sido 2020 2020 y Eurocopa Entiendo que Francia ha ganado la Eurocopa Y entiendo que Griezmann Pues ha tenido que llegar Lejos en la Champions, ¿no? Al menos a la final O a semifinales O algo así Si no Pues no entiendo el Balón de Oro Bueno, el Barça se quiere llevar a Ballerín A mí me parece perfecto Que lo quieras llevar Mientras pagues 43,5 Y vamos por aquí 38 Sí Vale, pues nada Pedimos ahí unos 40 millones Al Barça Por Ballerín Vemos que el Milán Se ha dejado puntos Están a 5 Tanto el Milán como el Inter Bien Se han dejado puntos los dos De hecho Buen trabajo Vale, 20 millones A través de los beneficios De los medios de comunicación ¿Esto qué es? Vale, los premios de competición Vale Ya hemos llegado a la cifra Que nos pedían Adriano Guerra Que no se va Cosa que no me extraña Y el Madrid Que se quiere llevar aquí Vamos a ver Que este tío tiene 80 de media ¿Por qué se lo quiere llevar el PSG El Atlético de Madrid Y el Madrid? No tiene sentido ¿Dónde están los equipos En mitad de tabla, tío? Queríndose llevar a este jugador ¿Dónde está la Sampdoria, tío? Queríndose llevar a King Tío, Sampdoria Os cedo a King, tío No tengo ningún problema De hecho, estaría encantado De ceder a King Pero, pero no sé Solo vienen equipos grandes A por él No tiene sentido Vamos a poner ya a Pogba Vale, lo vamos a poner en este partido Y en ese partido voy a jugar Y en el banquillo Bueno, en el banquillo No, en el equipo suplente Vamos a poner ya a Ventancur Vamos a quitar a Rossi Que bueno Me decíais a algunos Que era la reencarnación De Meli Voyevich Pues podría ser Podría ser, la verdad Vamos a poner a Ventancur Rossi lo vamos a poner En el banquillo Vamos a quitar la guerra Y poco más Vamos a irnos a partido Contra la Sampdoria Vale, vamos a jugar Contra la Sampdoria Y vamos a ganar Pues sí Vamos a ganar a la Sampdoria Y nos va a quedar Solo un partido Antes de ese mercado de invierno Será contra el Milán Y seguramente decisivo Pues para dejar a Milán Incluso fuera de la lucha Ya por la liga, ¿no? Porque Estaba a 5 puntos Si le gano se queda a 8 Ahora mismo está a 2 Tengo ya un partido menos Si le gano se queda a 5 Y si le gano después al Milán Se quedaría a 8 No estaría fuera todavía De la lucha Pero Estaría bastante lejos Aquí vemos el estadio De la Sampdoria No es el estadio de la Sampdoria Es Estadio Europa Es estadio Europa Algún día pondrá Los estadios oficiales De la Serie A Supongo No sé cuándo será ese día Pero cuando lo sea Pues lo veremos Aquí en modo carrera Por supuesto Ojo, Pogba Que remata el córner Lo tira al palo Y el rebote Lo caza Cristiano Para hacer el primero Qué buena contra Y qué buen tiro De Salah Para hacer el segundo Uf, qué buen tiro De Saúl al palo Joder Otro tiro al palo A hora de Salah Uf Madre mía Eso falta de rival Ahí va con mucho peligro Nos vamos al descanso Con 0-2 O 0-3 No lo sé Pero hemos tirado Tres tiros al palo 0-2 Y hemos tirado Tres tiros al palo El primer palo Ha sido el de Pogba Que ha acabado con el gol De Cristiano de rebote Pero después hemos tirado Un palo con Saúl Otro palo con Salah Increíble, tío Qué buena jugada, tío Por fin marcamos el tercero Porque, madre mía Parecía que se había activado El handicap o algo En la segunda parte Era increíble Como estaba jugando A la Sampdoria Toma golazo El Zielinski Toma ahí 0-4 A la mierda A la Sampdoria, tío Ya está, tío Ya está, tío Me había calentado bastante A la Sampdoria En la segunda parte Y hemos conseguido marcar Dos goles más Con ese rival antes Y con ese de Zielinski ahora En el descuento Con esto ganamos el partido 0-4 Y nos llevamos otra victoria Nos llevamos otra victoria Que nos deja Cinco del Milan Y bueno El Inter habrá que ver Cómo acaba su partido Cinco tiros de la Sampdoria Creo que han sido todos En la segunda parte En serio No sé qué ha pasado En la segunda parte No sé cómo que se ha activado El handicap o algo Y ha empezado a jugar La Sampdoria Que flipas Pero al final Les hemos conseguido Marcar dos goles más Y nosotros No hemos encajado Bien Bien Buen partido Y a pensar ya En el siguiente Vale El Inter no ha ganado El Inter ha perdido No Ha empatado Estaba cinco Ha empatado Y se queda siete Bien Vale Nos beneficia bastante Que el Inter se aleje Porque el Inter ahora está siete Y si nosotros ganamos ahora El Milan Pues el Milan se queda ocho Así que Dejaríamos la liga Bastante cómoda Bastante cómoda Ferreras ¿Qué hacemos contigo? Southampton Vale Vamos a hacer que sea Una excesión corta Y Cuando acepten Pues seguramente Aceptemos nosotros también Vale Vamos a continuar Y vamos a ir Al siguiente partido Que es contra el Milan Como digo El último Antes del mercado de invierno Mercado de invierno En que puede haber fichaje Pero Bueno sí Yo creo que sí Que puede haber algún fichaje ¿No? Algo podemos hacer seguro A ver Algún fichaje Haremos seguramente Eh Mariani Bueno me he salido Da igual Mariani También le hemos expuesto Una excesión corta Y veremos si se va o no Acuerdo para la venta De Bellerín 43 y medio Vale Han pagado Lo que es el máximo Que he pedido yo De primeras Así que nada Aceptamos Y Bellerín al Barça Vale Es un jugador Que teníamos que vender Y bueno pues Si es el Barça Pues es el Barça El que se lo lleva La cuestión era venderlo Y creo que era el único jugador Así importante Que nos quedaba por vender Si realmente si Queda Yaka Pero bueno Yaka a 80 de media Eso no se puede considerar importante Andrés Ferreras Vamos a aceptar Y vamos a ponerlo Transferible Vale Vamos a intentar forzar el bug Para que se vaya Para que se vaya 100% Porque este jugador Que con 70 de media No tiene minutos Aquí tío Lo mejor es que se vaya No me preguntéis Por qué he ordenado Por posiciones Vale Andrés Ferrera 70 de media Añadir a transferibles Adiós Bueno Adiós Lo puedo Lo puedo hacer transferible Esto no asegura Que se vaya Pero Si que hay un porcentaje Bastante alto De que se vaya Vale Oferta por Guera 1.250.000 De Banfield Venga Ya acepto Y ya veremos si se va Y con Mariani 70 de media También Pues haremos lo mismo Que con Ferrera Transferible Y bueno Pues Intentar que se vaya Vale Pojo está recuperado 100% Eso también es También es bueno Es bueno Que recuperemos A ese jugador A 100% Por cierto Mira Rossi se va Rossi se va Rocha se va Audero se va Rodríguez se va Fontana se va Hay bastantes jugadores Que se van Mellerín seguramente se va Nos vamos a quedar Prácticamente sin reservas Así que es importante Que el filial Empiece a tomar Una buena actividad Porque vamos a tener Que tirar de jugadores Del filial Seguro Bueno Ahí vemos la lista De defensas Del equipo del año Vemos a Koulibaly Creo que es ese El de la izquierda Creo que es Koulibaly Untiti Lucas Hernández Y Van Jaik Van Jaik en el Barça Sorprendente Sorprendente Como sorprendente Puede ser No ganar al Milan Gol de Cristiano Ronaldo Vino por uno de partido No podíamos empezar mejor Creo que era imposible Empezar mejor este partido Hazard Hace el segundo Y ya solo falta Uno de Salah Para hacer el partido Perfecto Incluso Te digo más Ha marcado Salah Te digo más Un gol de Dybal ahora Y ya los cuatro fantásticos Del equipo Cerrarían una goleada De escándalo al Milan Que nos deja con la liga Prácticamente sentenciada No ha sido Dybal Ha sido Alexandro Pero bueno El 4-0 ha llegado Tío 4-0 al Milan Que era uno de los equipos Que nos estaba compitiendo Ahora mismo la liga Y que después Esta derrota Para mí Ha descartado el Milan Y realmente ha descartado El Inter A siete y a ocho puntos Ya Inter y Milan A ver Es que ahora Para que me alcancen Yo tengo que perder Dos partidos más que ellos Claro Es que es complicado Es muy complicado Ahora mismo Que nos remonten esta liga Porque es perder Dos partidos más que ellos Es decir Ellos tendrían que conseguir Los mismos resultados que yo Que si no nos va bien Pues serán Casi todo victorias Y Además tienen que perder Dos menos que yo Es decir Tienen que ganar Dos partidos que En jornadas que yo pierda Es muy complicado Es muy complicado Adriano Guerra Que no se va No me extraña Mariani que si se va Cedido Ferreira también Y Bellerín que se va al Barça Vale bien 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 Estamos consiguiendo sacar A los jugadores Nos quedan pocos por sacar De hecho lo hemos visto antes Nos quedan ya muy pocos Por sacar realmente De hecho Si entramos al centro de traspasos Van a aparecer aquí Los jugadores que están transferibles ¿No? Vale Está ya acá Guerra Y King Son los tres únicos que quedan Son los tres únicos que quedan Solo quedan tres jugadores Por sacar del equipo Esto es maravilloso Tío Esto es increíble Esto es completamente increíble Solo nos quedan estos tres jugadores Por sacar King cedido Que ha recibido ofertas Pero claro De los equipos que son Tenemos a Guerra Que no se va Y ya que Si que no ha recibido ninguna oferta Ya le ha recibido una excesión Pero es que no tengo intención De cederlo Tengo intención de venderlo Vale pues estamos Estamos bastante bien Y estamos muy Muy bien Hemos hecho el entrenamiento Y ahora nos toca continuar Y meternos en el mercado de invierno Empezará la copa ahora Dentro de poco Y continuaremos Por supuesto Con la liga Por cierto Podríamos mirar ya a rival Oferta a Islaterra Me gusta esto Tenemos hasta el 1 de marzo Vale La voy a dejar ahí Tenemos hasta el 1 de marzo Para aceptar con Islaterra Pero lo bueno es que Si ya llega una selección Como Islaterra Es probable que llegue Otra selección como Italia Que es La selección que me gustaría Tener En este modo carrera Vale a ver ¿Tiene futuro Alex Meret En el Juventus? A ver Alex Meret es el tercer portero Es normal que no tenga minutos Informe de filial Solo hay dos jugadores Mariani cedido Ferrer ha cedido Bellerín ha dejado el club Rodríguez cedido Rocha ha cedido Audero ha dejado el club Rossi cedido Fontana cedido Esto no me interesa Esto tampoco Y Alex Meret Que se quiere ir No, en principio no En principio no lo voy a vender No tengo intención de venderlo Es el tercer portero ¿Se podría sacar a otro? Sí, pero bueno Es que no No veo necesidad de vender A este jugador La verdad No veo ninguna necesidad De venderlo Joder Justo después de enfrentarnos Al Milan Y en el primer partido Del año Nos enfrentamos al Inter Llevo un rato Dándole a detener Y no se ha detenido Porque no le ha dado la gana Tío El juego este de mierda En serio Es que es una mierda Tío Lo de avanzar Y que no te deje de parar Es una mierda Tío Es una mierda Es una mierda He estado dándole Y es que no me ha dado La opción De parar Recuperamos al Danilo Moral Danilo Moral ¿Es este quién es? Este tiene que ser Del filial o algo Y otro jugador Que recuperamos Que es Gonzalo Yardín Vale Estos son los típicos jugadores Que antes cedía un año Cuando estábamos en invierno Esto voy a intentar No hacerlo más Estos dos jugadores Ahora mismo No sé ni quiénes son La verdad Tiene pinta Tiene pinta De ser del filial ¿No? Si Yardín Que mantiene El mismo potencial Que tenía Vale Gracias Gracias Supongo Lo vamos a poner cedible Y después tenemos a Danilo Morales Que también mantiene El mismo potencial Que tenía Y que también Lo voy a poner cedible Voy a poner cedibles A estos dos Y ahora Si llegan ofertas Haré una cesión corta Cristiano no para de bajar Cristiano no para de bajar Vaya por 88 No No me gusta eso A ver No me gusta eso Pero tampoco podemos hacer mucho más ¿Qué tenemos aquí? Aquí deberíamos tener Jugadores que acaban contrato ¿No? A ver Vamos a mirar Tengo que tener Una instrucción de esas ¿No? Calidad de titular Contrato 0-1 0 jugadores ¿Cómo que 0 jugadores? ¿Por qué ponen que hay 0 jugadores Y de repente aquí se aparecen? No lo sé Donnarumma acaba contrato Uff Uff Donnarumma Claro La cosa es que si Yo he fichado a Donnarumma Estoy pensando Donnarumma Por edad Por edad Por edad No puedo ficharlo gratis Para la siguiente temporada Pero si lo puedo fichar ahora Puedo ficharlo ahora Pagando esa cláusula De 55 millones Y creo que yo podría venderlo En el siguiente verano Si yo lo ficho ahora Viene ahora en invierno Yo lo puedo vender El próximo verano Yo creo que si Yo estoy convencido De que si puedo hacer eso Después aquí Fekir Bernardeschi Casemiro acaba contrato Pusimos un límite De 3 jugadores A ver Casemiro lo tenemos en Madrid Y no voy a ficharlo Berratti Berratti sería interesante Ficharlo Tío Ya que es italiano y eso Pero está complicado Icardi Icardi me gusta Os explico Icardi me gusta Porque evidentemente Icardi Juega en la liga italiana Y es un Probable fichaje De De la Juventus Y acaba contrato Y ahora mismo Es una realidad Que tiene más media Que Cristiano Que potencial Tiene Icardi La pregunta es interesante La pregunta es muy interesante Que potencial Tiene Icardi No lo sé También aparece por aquí Sterling Lo he metido en lista Sterling es un jugador Que no tenemos en ninguna serie Pero Si que es verdad Que podría ficharlo Pero tampoco es que Nos aporte Nada Pero bueno Como tenemos ese límite De 3 jugadores gratis Es un jugador Al que podría fichar Vale Es un jugador Al que podría fichar Vale Podríamos hacer eso Como tenemos el límite De fichar 3 jugadores gratis Uno sería Icardi Aquí aparecen los mejores En principio No hay jugadores mejores Que estos Vamos a esperar Quizá a lo largo del mes Aparece algún jugador más Pero en principio No debería aparecer Nada más Tenemos a Icardi Que acaba contrato Tenemos a Sterling Y tenemos a Casemiro Ahí estarían Los 3 jugadores gratis Y después Por otro lado Donnarumma Que no sería un jugador gratis Sino que lo ficharíamos Ahora en este mercado de invierno Para venir ahora Vale Creo que está bien Después Casemiro no lo utilizaría Porque lo tenemos en Madrid Sterling Pues depende A Sterling se le podría llegar a dar uso Si sube de media Y alguno de nuestro equipo baja Y yo creo que Icardi Pues podría ser nuestro delantero centro La próxima temporada Así que Bueno Tenemos ahí 3 fichajes Que se podrían hacer Perfectamente Me gustaría ver el potencial Voy a mirarlo Voy a mirarlo Voy a intentar No tardar demasiado Icardi Mauro Icardi Potencial 90 Potencial 90 Es probable que haya jugadores mejores Pero jugadores que encajen más Que el fichaje de Icardi No lo hay No hay un jugador Que tú digas Pues este Es más probable Que fiche por la Juventus En la vida real No, no, no No lo hay Pero es que no lo hay Para nada Candidatos a jugadores del mes Cristiano, Dybala Hazard O Alexandro Joder Va a salir uno de nuestro equipo Parece En fin Vamos contra el Inter ¿Qué tiempo llevamos? No, llevamos ya 31 minutos Bueno, igualmente Vamos a ver el partido contra el Inter ¿No? Venga tío Ha salido muy bien el episodio de hoy Por favor Vamos a cerrarlo con una victoria Contra el Inter Y ya Sería maravilloso Se va a liar, ¿verdad? Se va a liar El gol de Tolisor Se va a liar Bueno, dejadme en comentarios Empata Cristiano Dejadme en comentarios El tema de los jugadores gratis Yo creo que estos tres están bien Icardi, Casemiro, Sterling Tampoco aparecen más ahí en la lista Realmente Así que me parecen Tres fichajes importantes Donnarumma También lo vamos a fichar seguramente Y yo creo que si lo fichamos ahora Lo podríamos vender el próximo verano Y después con 300 millones Que tenemos ahora mismo Quizá podríamos hacer Pero con fichaje Lo que no sé es quién Lo que no sé es qué podríamos fichar Para mejorar más El equipo, la verdad Es que ahora mismo el equipo es Difícilmente mejorable Es que es difícilmente mejorable ¿Con qué podemos mejorar este equipo realmente? Tenemos 300 millones Pero ¿Qué podemos fichar Que sea mejor que lo que tenemos? Teniendo en cuenta que el lateral Derecho titular es Cancelo Con 84 de media Y tiene 87 de potencial Es que es muy difícilmente mejorable este equipo Cristiano Es mejorable la posición de Cristiano Pero en principio lo vamos a mejorar con Icardi La próxima temporada No veo nada que pueda mejorar nuestro equipo Sinceramente Es que yo sinceramente no veo nada que pueda mejorar esto Si a vosotros se os ocurre algo Dejádmelo en comentarios Y bueno Si se os ocurre algún jugador Que pueda venir gratis Y que sea mejor que Que los que hemos visto ahí Pues dejádmelo también Y quería acabar el episodio Cediendo aquí Pero no No porque es en Liverpool Es que no voy a ceder a este jugador En Liverpool Saúl se ha lesionado 7 días Y esto Bueno esto Creo que lo voy a mirar yo ya después Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Si sabéis que es eso Si podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós